ya se vio bueno el vídeo de hoy vamos a hacer el revisado de la beta 5 de android 12 lo primero que vamos a ver son estos widgets en el reloj como esos son dos pero hay mucho más vamos a entrar a william y buscar el reloj aquí y aquí están todos los widgets vamos a poner este aquí es la casa ahí está todo eso son tres de muchos más a buscar el obtener esos son unos cuantos buscar el otro ese es otro aquí otra cosa es que entramos al menú el menú es totalmente cambiado esa parte de arriba se queda gris porque también podemos buscar en blog los chats de whatsapp desde aquí o también vamos a buscar instagram y aparecen los chats notificación en cámara también todo esto que tenga una relación con chat lo podemos configurar desde aquí vamos a voy a quitar el teclado ahora voy a quitar así viene predeterminado cuando entramos al menú aparece así pero cuando le doy a siempre activo el teclado a la vez que inicia menú el teclado va a surgir para buscar cualquier aplicación o cualquier chat por ejemplo de facebook de messenger facebook o instagram los 106 eso es eso es una parte por otra parte como decisamos hacia arriba esa parte de aquí se pone gris para una mejor búsqueda también que también podemos buscar aquí también cuando buscamos una palabra o algo él aparece el icono y también con la palabra que está relacionada y aparece ese recubrimiento como que amarilla y como que redondeado y como que si son del mismo aparecerá como que el margen seguirá hacia el final por ejemplo aquí lo que se muestra más redondo son las la primera y la última desde el medio no tanto por otro lado es las animaciones le damos un toque aquí y mira cómo surge como esa parte como que redonda ese smooth y vuelve a cerrar si hay un lab también hay esa es la venta más cerca a la versión estable no sé si eso se quedará porque hay cosas que se quitan que se quitan como tal en la versión principal no aparece tantas cosas cuando le damos al botón de apagado aparece ahora el botón de bloqueo podemos bloquearlo por aquí no sé cómo que es además eso por otro lado todo esto aquí sigue igual el menú lo que yo no tomas es el smooth como que hay más una un poco más de mejora y ya cuando entramos a la versión de nada de android son de android android son todos que ya aparece esto y eso vibra bien y eres del teléfono está bastante bien y sea un pixel 3 xl esta versión por otro lado también cuando entramos a los ajustes como vamos a cambiar un fondo de pantalla por ejemplo los ajustes principales agregar iconos es necesario hacia arriba para acceder a google y como que eso está normal en la rotación la pantalla principal está ahí está cuando llegó el teléfono aunque la rotación está apagada aquí en la pantalla principal tiene que aparecerme eso me gusta a mí esa parte suena por otro lado el fondo de pantalla ya esto por ejemplo eso es anormal aquí los iconos el cambio del color por ejemplo si estamos un tono lila se pone un tono lila aquí tono verde también se pone el tono verde aquí vamos a dejarlo tono lila para ustedes se den cuenta de la otra del nivel de características que se ha agregado en esa presión de inversiones anteriores vamos a cambiar el fondo y este icono es que aparece un tono redondo ese por cierto va a ser la miniatura del vídeo hoy vamos a cambiar el giro de pantalla como vieron también eso se puso morado esto de aquí tono morado vamos a cambiarlo de nuevo vamos a ponerlo verde por así decirlo y por otro lado tono verde vamos a ponerlo verde estaba morado mira como el cambio ahí está miramos el cambio el tono verde es por otro lado también vamos a entrar a calculadora mira cómo es el tono verde aquí también la realidad calculadora está diseñada como a flores más más visualmente atractivos no tiene colores fuertes pero sí colores neutres o tenues que son muy buenas para la vista y como que son minimalistas y con que te atrae bastante bastante atractivo mira mira cómo surge el teclado aquí porque yo lo puse vamos a cuidar el teclado y yo no aparece preferencia ya la misma la misma la mismo la vimos más nada parte de aparte de esto es otra las otras características están en los otros vídeos y android beta 3 beta 4 porque hay un como que dice una una serie de sus vídeos hay cinco versiones y las cinco versiones están en el canal parte de eso más nada todo sigue igual las características quizá de mejora de cómo ande el sistema ha mejorado bastante y hasta aquí bueno gracias por ver vídeos y van a hacer un like y compártelo si les gustó